De mañana Gracias Francis, gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad de poder compartir un nuevo tema. En esta mañana, en estos argos políticos que hay, quiero compartir el tema político de los precandidatos y las condiciones que existen en esos precandidatos del PLD, en esas nuevas ofertas que nos están dando, y la vieja también que nos están dando. Y hacerle rápidamente un esbozo a cada uno de ellos, y compartir también lo que está pasando con el Politécnico Deportivo en Villatapia, que actualmente está sirviendo para criar gallos, porque el ingeniero que ganó la licitación, que lo estaba construyendo, se fue a vivir a Estados Unidos, y ahí está. Abandonado, con todas las inversiones que esto significa, y también por la falta de uso de los estudiantes que están esperando que lo hagan. Bien, hay ofertas. Vamos a permitir que nos traigan el cafecito y el té. Muchas gracias, Felicia. Hay ofertas electorales para este año 2020. Muchas gracias, Francis. Gracias. Y esas ofertas electorales que presenta el PLD, yo las voy a empezar por Andrés Navarro, que fue enviado a aspirar por el presidente Danilo Medina. Como los otros cinco. Y es ministro de Educación. Escúchame, que dentro de los cinco hay un injerto, que se cree que tiene moral para salir a proponerse como candidato a presidente. La tercera vía. No, temo. La tercera vía es... Andrés Navarro es ministro de Educación. Quien yo he dicho aquí que si se hace una auditoría con organismos internacionales, yo voto por él. Si se hace una auditoría en el Ministerio de Educación, de su gestión, y que él también responda de este programa de lectura, donde se invirtieron 260 millones de pesos. No se sabe dónde está el programa, no se sabe dónde está el dinero. Y no se ha hecho nada. Y eso se tiene ahí tapado. También saber qué se hizo con todos esos recursos recibidos, mientras él fue ministro de Educación. El otro es el que tú acabas de mencionar, Temisto Clementaz. El que dijo que a él le dieron dinero de Odebrecht, y que él usó dinero de Odebrecht para la campaña. Y amenazó que si no lo sacaban, hablaba. Y está afuera. Y amenazó que si... Y anda pavoneándose como un gran moralista. Que si no lo sacaban, hablaba. Inclusive hizo hasta una carta. Llegó tan lejos que lo dicho lo escribió. Y se inscribió en el ala del presidente para atacar a su otro compañero, quien le dio la vida y todo, a él y a su partido. Son mal agradecidos. Y este señor, que fue jefe de campaña en algunas regiones del país, y dijo claramente que usó recursos de Odebrecht para esas campañas, para ser presidente, y para ser diputados y senadores y síndicos. Y aquí no pasó nada. Y está de candidato. Digo, de precandidato, de propuestas electorales. Margarita, que dice que se pierde con Leonel, que se pierde con Danilo, que con la única vía que no se pierde con ella, y dice que la campaña saldría más barata. ¿Y se atreve a decirlo así? Ella tiene conciencia de lo que ha costado Danilo Medina para poder ser presidente la primera vez y la segunda ni se diga. ¿Y se atreve a decirlo así? Margarita de Lindó, hizo como la raya de pisar. Eso simplemente, en un país de respeto y de leyes que se cumplan. Habría que averiguarlo muy bien. Ella ha sido primera dama, ella ha sido vicepresidenta, ha estado bailando en todas las fiestas. Y es una propuesta electoral. Amarante Baré. El flamante Amarante Baré. Todavía hay un expediente que no se sabe dónde está. Si el procurador a veces lo envía a quitarle el polvo, si no es necesario, cuando él era ministro de Interior y Policía, donde se envuelven cerca de 880 millones de pesos. Pero lo grave de esto es su gestión como ministro de Educación. Lo que pasó con los nombramientos en Educación. cómo se usaron esos fondos para ser presidente, hacer a su hijo diputado. Y no hay una auditoría de esa gestión. Si le hacen una auditoría a esa gestión y él sale bien, con una auditora independiente, internacional, autorizada, y si él sale bien de esa auditoría, yo también votaría por él. ¿No inscribimos ahí? Sí, sí, sí. ¿Tú dejarías el PRM y yo la fuerza? Sí, yo lo dejaría y me inscribo con él. Domínguez Brito. Qué pena, porque se esperaba mucha cosa de él. Ese se ha dado muestra. Se esperaba mucha, mucha cosa de él. Imagínense un hombre que administra justicia, que fue procurador fiscal del país, llamado a respetar la Constitución, y ahora está pidiendo que la violen la Constitución. porque él está vendiendo al presidente actual. Él lo está vendiendo. Y la única manera de poder ser posible esa candidatura es violando la Constitución. Y él, que administra justicia, está llamando a que se viole. Ahora, él es hijo de Feli Bautista, porque Feli Bautista le dio una pela a él en el juicio que se le hizo a Feli Bautista. Él, Feli Bautista, le dio una pela. Él es hijo de Feli Bautista. Y simplemente anda vendiendo a un candidato porque ni siquiera él se está vendiendo. Oiga qué propuesta. Danilo Medina quiere seguir siendo presidente. Y dos de sus principales funcionarios, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mandaron a callar a los demás funcionarios. No tienen derecho a hablar, ni los ministros, ni los demás funcionarios. El ministro de Energía y Minas dijo que no, que está bien con ocho años. ¿Y por qué doce? El ministro de Energía y Minas, Isa Conde, es político. Él sabe lo que está hablando. Isidoro Santana, el de Hacienda, no es político, es un técnico. Pero él ve también los peligros que se generan. Fue puntual. Y fue puntual. Inmediatamente sale Gonzalo Castillo mandándolo a callar. Y sale también José Ramón Peralta, lo mismo. Leonel Fernández, doce años siendo presidente, quiere volver a gobernar con Diandino Peña, con Félix Bautista, con el ex ministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, con ese mismo grupo, a gobernar otra vez. ¿Qué puede ofrecer más? Entonces, en ambos bandos hay un miedo. Bueno, en ese caso, gobernaría con los que están porque nunca salieron. Es el PLD que gobernaría. Igual, ¿verdad? Bueno, en el sentido de la... Es un reciclaje. Ellos están haciendo la ley de medio ambiente de reciclar. Están reciclando la misma gente. En los gobiernos pasa igual. porque fíjate una cosa con la gente que iría... Luis Abinader tiene que cargar con el PPH y junto, entero. Hay una diferencia del cielo a la tierra. ¿Tú crees? Sí. Porque estos tienen 20 años reciclándose. 20 años. Con la sociedad silente que es la que debe de tener el grado de conciencia donde se manifiesta. ¿Y qué han ofrecido al pueblo? ¿Cuáles son los problemas resueltos que hay? Es un reciclaje. El grupo tiene miedo uno del otro. Y Jiménez se atreve a decirle al grupo de Danilo le vamos a ofrecer impunidad. Usted puede estar seguro que no le va a pasar nada. Y lo dice públicamente en este país que está situado en el mismo trayecto del sol. Pedro, mira, no pasa nada. No hay régimen de consecuencias. ¿Hasta dónde nosotros vamos a llegar? En este atolladero que nos han metido. ¿Cuándo? Estaremos en capacidad para nosotros poder resarcir nuestros errores a través de la justicia, establecer régimen de justicia y que cada quien pague por lo que hace. ¿Cuándo vamos a llegar a la independencia de los poderes? Aquellos que enarmolaba Duarte cuando fundó la República. ¿Cuándo vamos a llegar a la independencia de los poderes? Señores, en Haití, en Haití, en ese estado fallido, se forma una comisión investigadora y se investiga el uso de los recursos de Petro Caribe y se determinan culpables. y aquí la Cámara de Cuentas todavía está buscando el camino para llegar a Punta Catalina que se encuentra en Baní. Ni por Google encuentran ellos el camino. Ni siquiera poniéndolo en el buscador encuentran ellos el camino a Punta Catalina. no se sabe dónde está. Entonces, son instituciones fallidas o que actúan cuando se le da orden para perseguir o para buscar alguna ventaja política. Así que andan nuestras instituciones. Entonces, con una oferta así, lamentablemente, aquellos que quieren continuar con eso, no están pensando en su país, no están pensando en las generaciones presentes y futuras, están pensando en sus propios intereses, están pensando cómo defender su dinero, están pensando cómo defender lo que han acaparado del Estado, aquellos empresarios que han ganado y se le han multiplicado mil por mil como decía la hermana del presidente. Y la misma hermana del presidente sale diciendo no hay mejor momento para nosotros perpetuarnos en el poder y tampoco pasa nada. es necesario que aquí en el seno de cada casa, de cada familia, en el corazón de cada dominicano, sépase que tiene el derecho a producir un cambio diferente, a que las cosas se hagan diferentes, a que haya justicia, Estado de derecho, independencia en las instituciones y que puedan funcionar independientes, sin que tengan que esperar el ejecutivo, sin que tengan que esperar a que fulano llame y así también hacer mejores inversiones en el pueblo, que se puedan resolver los problemas sociales que tenemos años y años con ellos, que no se nos venda nuestra soberanía como actualmente se está vendiendo a cada rato, llegando a niveles insostenibles, insospechados. Bien, el otro caso que quiero tocar es este politécnico en Villa Tapia, una construcción que ya está con pintura, yo lo envié a producción, producción si la puede sacar por favor, ya está con pintura y fue abandonada, ahí tenemos eso, eso fue abandonado en Villa Tapia y ahora lo están usando para criar gallos, es un polideportivo, un polideportivo que permitirá alojar a 240 estudiantes del municipio de Villa Tapia lleva siete años en proceso de construcción y sin fecha de terminar porque el ingeniero que ganó la licitación se marchó hacia Estados Unidos, esto es grave señores, el nivel de descuido es tal que una familia haitiana vive en el plantel y se encarga de vigilar mientras la mujer y un niño utilizan algunas aulas como habitación y también para crianza de gallinas están usando las aulas, el patio es tomado para crianza y cuidado de gallos mientras que la cocina y el comedor están arropados por las malezas y miren ahí como está la cancha también y esto pasa en muchas construcciones que hay a nivel nacional que están así con los recursos de cada uno de nosotros y actualmente el actual ministro de educación Mirabal dijo que iba a someter más de 200 ingenieros porque no han cumplido pero los ingenieros nos dicen a nosotros que es educación que no la ha cumplido a ellos en las ubicaciones que todavía hay edificaciones de esa construcciones de esas que los solares no se han pagado los espacios de terreno a los dueños no se le han terminado de pagar y que hay más de 3 mil millones de pesos en deuda a los ingenieros a quien le creo que es lo que ha estado pasando a que no se atreve el ministro de educación a someter a todos los ingenieros que no han concluido con las obras a que no lo hace y me atrevo a llegar más lejos el mismo CODIA que es la entidad que agrupa a los ingenieros los arquitectos agrimensores tampoco ha salido a defender a los ingenieros tampoco ha salido a defender y a buscar la solución a esa grave deuda que hay en esos diferentes en esas diferentes construcciones como pareciera ser que la misma dirección de CODIA tiene otro propósito o otros intereses que no son sus mismos integrantes y esos ingenieros no se atreven a hablar porque están amenazados o penas y hablan que nunca le van a pagar y si van allí a requerir sus derechos le trancan también el expediente y si no dan lo que tienen que dar también le trancan el expediente atención ministro hay una mafia seria y usted tiene que hacerle frente a eso para que estos casos que se dan en Villa como se dan en este polideportivo de Villa Tapia no se dé en otros casos en el país se está dando en muchos en muchos se está dando pero tratar de evitarlo y de recuperar esas inversiones y que se termine esa obra y que pueda beneficiar a los estudiantes en este caso los 240 estudiantes de Villa Tapia que están 7 años esperando e invertido dinero de nosotros del pueblo y no se soluciona el problema desde aquí hacemos esta denuncia para que se solucione y se termine y se entregue a los estudiantes eso no fue para crear gallos ni crear gallinas eso fue para estudiantes y eso es inversión del pueblo y ese 4% es para el pueblo no es para estar haciendo negocio con ellos